¿Qué es el trabajo que viene de hace un tiempo bastante importante haciendo con todos los equipos del Ministerio de Educación? Tomando en cuenta la nueva realidad a la que están expuestos los chicos, sobre todo tomando en cuenta una nueva noción del tiempo. Nosotros tenemos en claro que la pandemia ha cambiado mucho las modalidades de aprendizaje de nuestros jóvenes. Y no podemos estar, digamos, sordos a esto que está pasando. ¿A qué me refiero? En este momento los chicos están en una situación de virtualidad, presencialidad alternada, en algunos casos presencialidad completa. Han tenido un año completo de virtualidad en el cual han desarrollado muchas de sus habilidades de autogestión, de autoaprendizaje. Y esas son habilidades que nosotros queremos aprovechar. Entonces, tomando en cuenta también lo que es un aprendizaje fuera del aula, lo que se denomina aprendizaje transmedia, que tiene que ver con su manejo del tiempo en los medios. Su manejo del tiempo, una especie de, diríamos, el modelo on demand. Significa tener a disposición en cualquier momento para que cada uno pueda establecer sus rutinas de aprendizaje. Entonces, creíamos interesante transmitir ese concepto y establecer una plataforma basada en esas nuevas prácticas culturales que tienen los jóvenes. Y esto es Estudiantes Misioneros. Lo hicimos trabajando con ellos, trabajando con los jóvenes de los centros de estudiantes, trabajando con los jóvenes de nuestro equipo de políticas transversales. Y también, tomando un poco el pulso, ahí Alejandro Piscitelli habla muchas veces que la escuela también, una de las cosas que tiene que enseñar es a enseñar el pulso del tiempo. ¿Qué es el pulso del tiempo? Es la contextualización del espacio en el que están los jóvenes viviendo y en su lugar en la sociedad. Y la escuela tiene que estar atenta a eso. Entonces, la respuesta que estamos teniendo desde nuestros equipos de Plataforma Guacurari es escuchar a los jóvenes. Porque lo que yo noté personalmente en nuestros equipos en territorio, yendo a las escuelas, es que ellos buscan las vías de participación, buscan las vías de expresarse y buscan sobre todo encontrar en la escuela las herramientas para su desarrollo personal, de sus proyectos personales que tienen que ver con su construcción de ciudadanía, pero también con su construcción de futuro. ¿Cómo se evalúa la afinidad que le dieron los estudiantes a la plataforma en un año de pandemia? Muy bien, muy bien. Fuimos una de las herramientas tecnológicas más utilizadas del país. Estamos justamente preparando un informe específico sobre el uso del año pasado y este año. Este año, obviamente, disminuyó un poco por la cuestión de la presencialidad. Afortunadamente, tenemos que celebrar que la provincia puede seguir con las escuelas abiertas. Pero ha sido una herramienta muy poderosa porque, como te decía, es muy cercana y funciona. Creo que es lo que tiene que ser una herramienta tecnológica. No tenemos que enamorar de la tecnología por la tecnología en sí misma, sino que sirva como una herramienta para mejorar los aprendizajes. Y eso ha sido Plataforma Bacurari y ha sido, creo que en muchos casos, tomada como una primera opción para sus aprendizajes. Ministro, hablaba de presencialidad. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es la evaluación? Es muy buena. Ustedes, bueno, más allá de lo que les diga yo, ustedes andan por las escuelas y conocen de primera mano cómo está funcionando el sistema educativo. Desde el 9 de marzo hemos tenido clases, no hemos tenido escuelas cerradas. Y en muchas escuelas están con la presencialidad plena, completa. Yo estoy recorriendo todas las semanas, yo estuve en San Javier y Tacaroreto, toda esa zona. Y hay escuelas donde los chicos van todos los días, todo el tiempo. Y en algunos casos las escuelas hay, por ejemplo, cuando son los grados un poquito más numerosos, se dividen en burbujas, una semana y una semana, o tres días y dos días. Pero en muchos de ellos los chicos van todos los días. Yo creo que aproximadamente un 45% de las escuelas están funcionando a pleno. Y el otro 55% con presencialidad alternada. Es un buen número. Y bueno, mientras sea el escenario epidemiológico seguro, como el que tenemos ahora, digamos estable, vamos a seguir apostando esa presencialidad. ¿Cómo se trabajará en las localidades que están en un momento tan importante cuando va la pandemia? Por ahora nosotros no vamos a hacer cambios en lo que tiene que ver con la presencialidad escolar. Porque está probado, por lo menos nosotros, la experiencia que tenemos, es que la escuela no ha sido ningún lugar de contagio. Al contrario, ha sido un lugar de detección, un lugar de prevención, un lugar donde las familias han encontrado un poco el camino para tratar de preservar su salud. Y bueno, la prueba es que ninguna escuela tuvo un caso de COVID intraescolar. Y que los números han sido muy chiquitos. Creo que estamos cerca de 450 contagios de estudiantes desde el 9 de marzo. Prácticamente en 3 meses es muy poco. Y cerca de 600 y pico de docentes, sobre 35.000, es muy poquito también. Pero todos fueron contagios sociales. Entonces eso nos dice algo. Que la escuela no es lo que debe cerrarse como una primera medida. Sí, en esos lugares donde hay una situación epidemiológica más complicada, hay que, digamos, trabajar más fuerte en los protocolos. Si es que se detecta un caso positivo en la escuela, ¿cómo se trabaja al respecto? Bueno, el protocolo es aislar la bruja. Solamente los que hayan tenido contacto. O sea, no se cierra la escuela en su totalidad. No se suspenden las clases, obviamente. Sino que con un seguimiento que hay del caso que hayan tenido, solamente quienes hayan tenido contacto estrecho con ese caso, se aísla, se limpia y se desinfecta el aula. Y posteriormente se continúa con las clases. ¿El calendario, pensando en lo inmediato del receso, sigue todo igual? ¿Está sujeto a evaluación según el cuadro epidemiológico? Por ahora sigue todo igual. Las clases continúan hasta el mes de julio. El 9 de julio empieza el receso escolar de julio. Creemos que vamos a seguir con esta tranquilidad. Obviamente todo sujeto a la situación epidemiológica. Creemos que mientras no haya un pico demasiado importante, vamos a seguir igual. No obstante eso, va a depender del COE la decisión final. Pero yo soy optimista de seguirme sosteniendo la presencialidad.